bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo más usted se va a preguntar en dónde andamos quédese en este nuevo vídeo y se va a dar cuenta de dónde andamos qué andamos haciendo y de qué se trata esta nueva sorpresa vamos ah Hoy como subpresidente les aseguro El Salvador si vale la pena Bueno amigos andamos nada más Y nada menos Que visitando la familia De Henry Ya pues la mayoría de la comunidad Del canal Sabe quien es Henry en nuestro canal Y hay gente pues que nos da La espalda como que si por ahí A ver que onda es aquí Yo no entiendo este rollo Pero usted va a entender de que se trata este asunto La cosa es que andamos aquí Con el compadre Porque el nos invitó A un rico almuerzo ahora Así es que para los que son nuevos En nuestro canal En la descripción va a quedar la lista de videos Que hemos hecho con Henry Hoy vamos a tener el gusto De tener a Henry Al lado de sus hijos Su señor esposa Ella es sobrina Prima Ah la prima La tía cumpleañera La tía cumpleañera La otra cumpleañera La cumpleañera Y mamá de Henry Otra hija Otra hija Otro hijo A chispapuchica Hey Chele Que onda ahí Chele Dios guarda hijo Más barato por dos enes Aquel rollo Y que le pasa a usted Y esto también Es igualito a vos Mira a ver Casa fue una de las papas Niños Chele Así es que miren Gracias a Dios Pues aquí estamos hoy Con el compadre Ustedes saben Que nosotros teníamos Una misión con él Y era pues Poderlo ver acá En el patio de su casa Algo tal vez Es muy común Muy cotidiano Y muy Pasarlo desapercibido Para cualquier persona Al poder disfrutar De un almuerzo en familia En el patio de su casa Pero como ustedes Vieron en nuestros videos Pues Henry tenía Como diez mil gradas A la par de la puerta Que no lo dejaban Salir al patio Y miren ahora El compadre Hasta bañado Te bañaste ahora No pues sí No ayer Ayer Ah bueno Ayer se bañó a usted Para que me secara la silla Lo vio Para que me secara la silla Chele Imagínense algo Pues de que él Tenía Desado en su corazón Pues poder bajar Al patio de su casa Pero ese montón De gradas No permitía El acceso para él Y pues nosotros Hicimos ese video Mucha gente Lo vio Y hay gente De buen corazón Que dijeron Nosotros nos sumamos A poder hacer Esa rampa Para Henry Teníamos también La misión De poderle hacer Un barandal Y como ustedes Pueden ver Ahora acá Ya está hecha La ramplita Ya tiene sus barandales Yo tenía Prohibido el acceso Hasta aquí Por eso no había venido Por eso usted no había visto Videos de acá Pero la verdad es que Me alegra Me alegra verte Aquí afuera En el patio Disfrutando con tu familia La verdad Créeme lo que El corazón se me hincha De emoción Solo de saber Que ya puedes bajar Al patio de tu casa Y agradezco A toda esa gente Que está viendo Estos videos Que se mueven A la necesidad Del prójimo Y dicen Yo ayudo Yo aporto Yo colaboro Para alguien Pues que lo necesita Realmente Así es que mi hermano Algunas palabras Que usted tenga Para decir acá A las personas Que lo van a ver Ahí tenía un gran ¿Qué era? Discurso No es nada Nayib Bukele La parte tuya ¿Cómo está la onda? Y ahora es tu tiempo Lanzaste al estrellato Chele Bueno pues Primeramente Verdad Darle gracias a Dios Por el proyecto Verdad Que se cumplió Gracias a A Néstor Porque él fue Que El coordinador De este proyecto Verdad Él fue la base Él fue El tutor De esto El tutor Millo Se puede decir Gracias a él Vinieron Los suscriptores Vieron el video Comenzaron A tocarse El corazón A aportar Su granito De arena Y como ven Allí está La diferencia De las gradas Que habían A la rampa Con el barandal Hecho Y pues Muchas gracias Les agradezco Mucho Porque Sin ustedes Pues Esto no sería Posible ¿Verdad? Y A una Página También De Zurditas Que se llama Jesus Life Parece Jesus Life Jesus Life Ah Speak English Ella pues Se ha logrado También El proyecto De tener Bonita la casa Pintarla La ventana Que se puso También No sé Si vos la viste Cuando entraste Si ahorita Está apareciendo Ahí Vean ustedes También Aquí está El logo De ella Allá afuera Porque La gente ¿Verdad? Como puede decir Este tiene dinero Cuando sabe Las necesidades Que uno pasa Y gracias A las personas Pues de buen corazón Es que uno va Obteniendo Sus cosas ¿Verdad? Y gracias A Néstor Pues Prioritariamente ¿Verdad? Que si Él no hubiera Llegado Aquí Todo esto No fuera posible Entonces Yo les quiero Agradecer mucho En nombre de mi familia Que por acá están A Néstor A Sandra Que siempre han estado Allí para apoyarme Y pues En el nombre de Dios También ¿Verdad? Decirles De que Dios Se los multiplique Grandemente Porque me siento Muy agradecido Con ustedes Porque por ustedes Se ha obtenido esto Gracias Les agradezco mucho Feliz cumpleaños Para empezar ¿Cómo se siente Usted al ver Que a su hijo Hoy se puede Bajar al patio Puede estar Con usted aquí Ya no la tienen Aquel calorón Ahí encerrada Sino que bajo Esta sombra Aquí ¿Cómo se siente Usted? Pues primeramente Me siento contenta Agradecida Con Dios Porque Es yo primero ¿Verdad? Que hace todo Pues no son las personas Sino que son los corazones Amén Es Dios El que toca los corazones Y yo les agradezco muchísimo Y gracias a usted Desde que él ya lo había conocido Más antes Y cuando él Empezó a tener comunicación Nuevamente con usted Me dijo Fíjate mamá Que hoy hablé con un amigo Me dijo Que fuimos muy amigos Me dijo En el taller de la 51 Y él es un youtuber Me dijo Y a través de él Creo me dijo Que va a poder ser posible Me dijo Que algunas personas De buen corazón Me puedan ayudar Me dijo Porque Yo me sentía bien mal Verlo a él En esa tía de ruedas Pues ver que Inmovilizado Él no se podía mover Él no hablaba Él cuando tenía esa tráquea Se escapaba a hogar Y Ay Fue muy difícil El proceso Pero Ay Ahí Así va ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el mal Agarro de la Yo le voy deteniendo Para no ir medio solo Ah Y yo le voy bajando así Ay Qué chicho Sí Gracias Llego allí Abajo Y decía Ya nos cruzamos Para andarnos a la rama Dale ya Que chcape Y Vamos Y Vamos Para andarnos a la rama Gracias por ver el video.